Bueno, vamos ya al tiempo de tertulia, les voy a presentar, ya para analizar sobre todo la última hora del Granada, de este mercado de invierno que ya empieza a tocar a su fin porque queda poco más de un día, ¿no? Para que acabe el plazo de fichaje, vamos a alistarlo con Paco Jofre, ¿qué tal Paco? Con Paco Grande, Paco Aguilera y Javi Rodríguez. Buenas noches. Me alegro mucho a ver a todos, vamos rápidamente ya porque el tiempo corre que vuela, querido Paco Jofre. Bueno, esto está a punto de acabar y parece que va a llegar como mínimo uno, Javi Antiveros, el jugador del Málaga, pero no ha habido demasiado movimiento en el Granada. No sé si era necesario que hubiera habido más, que hubiera habido menos, hay que tener paciencia o hay que hacer una remodelación profunda, Paco. Las declaraciones de todos, el cuerpo directivo y el cuerpo técnico, de Salvador, de Cuerva, del entrenador, es de que estábamos perfectos y que con este equipo que teníamos había que aspirar al ascenso directo. Eso pensábamos que podía quedar modificado por estos últimos resultados. Al Zaragoza le ganamos con un poquito de dificultad y especialmente los partidos de fuera. Y se está viendo que no, se está viendo que no porque persiste, persiste el criterio baratuno, que es lo más importante. Aquí hay mucho orgullo del coste cero porque la directiva, el presidente y todos sus asesores de asesores presumen incluso la parte técnica del coste cero. Coste cero, coste cero, coste cero, hay puestos que hay que reforzar y precisamente por no gastar, porque decía Salvador que no vamos a fichar por fichar. No, vamos a no fichar por no pagar. Entonces, vamos a ver, es que yo creo que no pasa nada por poner las migajillas de todo este dinero que está entrando. No, no hay voluntad de poner dinero, no hay voluntad de mejorar el equipo, que es claramente mejorable, lo podemos analizar claramente, fundamentalmente en la banda y en medio campo. Incluso se puede tocar que no es, vamos, que ya lo analizaremos, el tema de entrenador que es un poco complicado cuando dice terminando la rueda de prensa que no sabe qué es lo que va a hacer. Por eso yo creo que también tenemos que analizarlo. Pero en definitiva, es una cuestión de voluntad, de decir vamos a mejorar, están mejorando los demás, tenemos dinero y vamos a mejorar. Ya nos queda un día, pues mira, no, no sé. Bueno, siempre se ha hecho con esta presidencia. Aunque siempre se nos ha vuelto a pegar el error, ¿no, Paco Grande? No sé cómo lo ves tú. Bueno, yo como abonado lo veo muy desilusionado. O sea, a mí el presidente y todos sus équitos me tienen desilusionado. Yo y la calle, en la calle hay desilusión porque es verdad que el equipo tiene una deficiencia en ciertos puestos que debíamos de haber reforzado ahora. Parece evidente, ¿no? Parecía evidente la necesidad de fichar. No sé, por lo menos en eso coincide casi todo el mundo. No fichar por fichar, como decía Salvador, pero los puestos importantes... Para eso están ellos, que además, de verdad, son... Hay que esperar al final porque es lo más barato y lo mejor. Dicen que es lo mejor, lo más barato y lo mejor. Es que la gente, la aficionada debe ser consciente de que estamos hablando de ejecutivos muy bien pagados. Cualquier cargo de índole ejecutivo que tiene el Granada y, por lo tanto, hay que exigir la eficacia. Y que los asesores de los asesores de los asesores también. Claro, evidentemente. Sí, pero independientemente de todo eso, independientemente de todo eso, un equipo que aspira a quedar primero o segundo y va octavo, dando cada vez un nivel más bajo, es la voluntad, ¿no? Es las ganas de invertir en arreglar la situación. Pero lo que se dice del club, Paco, y se vende también por parte de los jugadores, que además me parece muy bien, ¿no? ¿Qué se dice? Es, es, el equipo está fuerte en casa. Ahora vienen dos partidos seguidos en casa, Tenerife y Valladolid. Oye, si se ganan esos dos partidos y supongamos que se va a Córdoba y se puede sacar adelante ese partido, vienen al Corcón y la ganamos, conseguimos 12 puntos de 12, que es algo posible, y eso es cierto, el equipo se mete casi en la segunda parte. Mira, Pedro, hace dos semanas me decían lo mismo, que dijo Chico Flores, que si le ganamos al Zaragoza en casa... Está lo que se maneja dentro del club, ¿eh? Ganamos en Barcelona y luego ganamos los dos seguidos de casa, pues ya han perdido en Barcelona. O sea, esas son las cuentas de la lechera que a mí no me sirven. Entonces, historia de Granada, estamos los octavos, a 12 puntos del primero, y el club hasta el día de hoy, 30 de enero, no ha hecho nada a las 10 y media de la noche por remedio de esto. Nada. Ante lo cual yo me siento desilusionado y creo que se nos pone muy complicado simplemente entrar en los playas de ascenso. Si el club me hubiera fichado dos, tres futbolistas de un nivel alto, yo diría, lo estamos intentando y están cumpliendo con el cometido. Luego nos meteremos con Salvador, nos meteremos con Oltra, nos meteremos con todos, pero esto va con dinero. Si el club no deposita dinero para hacer fichajes, Pedro, Salvador no puede hacer milagro. Y trae futbolistas, ¿y cómo se le pagan a los futbolistas? Con dinero. Ya había dos salidas, Ongla y Charlie Ding. Yo no salvo, y nunca mejor dicho, no salvo a Salvador, Manolo. Pero si no le da dinero para fichar, este club ha dispuesto del mayor presupuesto de la categoría para hacer la plantilla este verano. Veinte futbolistas nuevos. Bueno, llámale como quiera. Veinte. Él sabrá en qué ha destinado el dinero y cuánto se ha pagado por jugadores que no están dando rendimiento. Eso también va en el deber de Manolo Salvador. Y yo no voy a cargar todas las culpas en contra de él, porque creo que también Oltra últimamente no está demasiado fino. Pero la confección de la plantilla en jugadores que no están teniendo ni un solo minuto. Hay un montón de jugadores que están inéditos. Aquí hemos traído Erión, hemos traído Alica, hemos traído Antonio Puerta, hemos traído jugadores que han costado una auténtica fortuna. Hemos traído Espinosa, que ahora ya parece que lo queremos echar. Hemos traído al ciento y la madre. Que no es más, Pedro, de veinte. Bueno. Ni Monchi, ni Monchi, aciertan los veinte. No, son veinticuatro y algunos más que estaban en el filial. ¿Has podido acertar en diez? Quiero decir con esto, ¿cuántos jugadores que ni siquiera conocemos si son buenos o malos? A ver qué criterios ha tenido este año desde la dirección deportiva en realizar la plantilla. Por eso, Pedro, viéndote como... Y toda vez que Manolo Salvador es el gran valedor de la continuidad de José Luis Oltra en el club, porque hay gente allí, como dice Paco, de asesores, de asesores, que no tiene muy claro esa continuidad. O sea, si Manolo Salvador aprueba la continuidad de José Luis Oltra, está aprobando la cantidad de señores que están prácticamente inéditos. Con lo cual, hay que poner en surfa la confección de la plantilla. ¿O no? Bueno, Pedro, la confección de la plantilla la ponemos en surfa. ¿Y la inversión del presidente en Navidad para arreglar esa confección de la plantilla? No, el mayor presupuesto de la categoría, Paco. Vamos a ver, el director deportivo ha dispuesto de más dinero que nadie para hacer el equipo. De más dinero que nadie. Pero 20 fichajes nuevos, acoplarlo... Bueno, 20 fichajes nuevos, muchas veces... Es verdad, es verdad que siempre hablamos de que es buena la continuidad, pero bueno, hasta cierto punto, después de lo que pasamos aquí el año pasado, no valía a nadie. Era mejor que no se quede a nadie. Y muchas veces renovar el aire y el agua puede ser hasta bueno. Bueno, lo que pasa es que a lo mejor no se ha acertado todo lo que se tiene que haber acertado. Yo te hablo desde mi punto de vista de un abonado, como hay mucho en la calle. No se ha hecho nada por solucionarlo en invierno. El entrenador de ganada está cada vez más perdido. También habría que... Salvador, claro que tiene su parte de culpa. Pues muchas. Si ha hecho el equipo con un horto, ¿cómo no va a tener culpa? Pero que no han hecho nada por solucionarlo. Pero es que además, si la culpa la tuvo en verano, es que yo creo que tiene más en invierno. Es que no ha habido tiempo, sabiendo que el equipo no acaba de estar muy fino en algunas líneas, no ha habido tiempo para remodelar esa plantilla, para haber dado salida a una serie de jugadores que no cuentan con ellos y haber fichado a otros que realmente hacen falta. Sí, pero ¿de qué dinero se le pone? Porque se presume del coste cero. Paco, sacando jugadores fuera, ya te libera, ya tienes capacidad presupuestaria para poder fichar. Pero si no puedes sacar a nadie, al final estás sobre el límite. Pero Pedro se han ido ya dos. Se ha ido Charlie Dean, se ha ido Angla, y Liká posiblemente mañana se vaya también. Bueno, si se va a Liká se liberará algo del presupuesto, seguro. ¿Y eso no tiene que estar previsto antes? Hombre, mucho antes, pero antes que es la culpa de eso. Eso lo tiene Salvador y la inversión de China. No, 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 pero primero Salvador. Pero si China no, es decir, no le podemos echar la culpa, sinceramente. Si no ponen los dineros en la mesa. Yo también quiero que el propietario ponga mucho más dinero. Yo sí que hacerlo con tiempo suficiente, una ampliación de capital, que hubiera llegado incluso a este verano. Y decir, oye, yo vengo aquí con la bolsa llena, y con esto voy a hacer mejor equipo todavía de lo que ya de por sí me está diciendo el presupuesto. Pero es que el propietario puede decir, no, señores, estáis gastando más que nadie. En la plantilla vale más que nadie. ¿Qué es lo que habéis hecho con mi dinero? Digo, ponédelo un poco en el lugar del chino. Vamos a ver, traspasos por jugadores no hemos tenido. Creo que fueron 100.000 o por ahí de Germán. O sea, dinero, pagar dinero por jugadores. Además se presume, se presume de eso, de que es coste cero. Bueno, entonces, pues serán que es que han puesto unos sueldos estratosféricos, además de los asesores de asesores y todo esto. Es que es verdad, es que se está pagando muy bien a la plantilla. Yo ya no sé si es que también hay una mala distribución, pero que también te digo una cosa, cuando se necesita y se quiere, hay un propósito de ascender, lo del límite presupuestario no. Vamos a ver, se pueden conseguir patrocinadores, se puede subir perfectamente. Es cuestión de poner dinero. Y ampliar capital. Si hace falta y ampliar capital. Es poner dinero si se quiere subir. Un segundo, dije a mis compañeros, muy claro. Evidente, el Gijón y Osasuna en la ruina. ¿Cuántos fichajes lleva cada uno? ¿En la ruina? Sí, pero tampoco son un ejemplo deportivo este año. Pedro, ¿en la ruina económica? Sí, sí, sí. ¿Es el equipo más saneado de segunda? Sí, sí, sí. Ahí lo resumo todo. Es cierto. Creo que es una explicación amplia y extensa. Es cierto. Tienen voluntad interna de ascender. Paco Aguilera y Javier Rodríguez. ¿Al respecto de lo que se ha dicho o al respecto de lo que queráis? El hecho de que el equipo necesita mejorar es obvio. Y yo estoy en el convencimiento que así se va a hacer. El tema del dinero que se dispone. Yo leí que en torno a un millón de euros, que creo que era lo que habían dejado para poder en el mercado invernal realizar fichajes. Y a mí me consta que sin ser santo de mi devoción, obviamente, el directo deportivo estará trabajando en mejorar. Porque yo creo que hasta, no lo sé, cualquier persona que no le guste el fútbol y vea... Hay quien dice que trabaja mucho, ¿no, Paco? El directo deportivo, ¿no? El otro día decían silencio, silencio, que está trabajando. Ah, que está trabajando mucho. Hombre, yo creo que sí estará haciendo. A mí lo que... Yo os voy a señalar a un culpable, porque no sé... Estará trabajando, pero le queda poco ya. Le queda poco para hacer algo. Hoy por hoy no sé qué pinta en este club Antonio Cordón. Supuestamente es el máximo responsable de la parcela deportiva. Pues si es el máximo responsable de la parcela deportiva. De todo el holding de equipos del chino, ¿no? De los tres o cuatro equipos que hay, pues tendrá que mojarse. Ya lleva en Granada mes y medio, dos meses, y creo que tendrá que mojarse. Está en Madrid, ¿no? Bueno, cuando hablo de Granada me refiero que el Granada es uno de sus pequeños hijos. Entonces, creo que tiene que hacer algo, porque si no, mal va la cosa. ¿Tú, Javier? Bueno, yo pienso que si me pongo en el lugar del inversor y yo pongo una cierta cantidad de dinero para fichar una plantilla que nos cueste más o menos, pero realmente es la más cara de la segunda división. Y hoy miro la tabla y digo, pues no estamos tan bien, ¿eh? Con lo que me ha costado este dinero, esta inversión, y veo que es el equipo mejor pagado y el mejor equipo, como dicen los jugadores propios de segunda división. Límite presupuestario del Cádiz, 6-7 millones de euros. Límite presupuestario de Granada, el triple. Triple. Es decir, ¿algo falla? Pero en eso no te guíes tampoco. Yo le tengo que pedir al propietario, Paco, yo le tengo que pedir al propietario, mira, que no inviertas tanto en comprar, no sé, 18.000 equipos, que además que ni siquiera conocemos. Le tengo que pedir que esté más en Granada, que esté más encima del tema, que se equivoque menos en fichar asesores y en la medida, que tenga menos y mejores, y que le den mejor resultado. Le tengo que pedir todo eso, pero no le puedo pedir que destine más dinero si otros, con la tercera parte menos, están por encima de nosotros. Claro, pues ahí es lo que iba. Entonces tendrás que señalar quizá el que ha hecho esta plantilla, porque ha puesto como ejemplo el límite de gasto. La temporada pasada... No es que el año pasado le dijimos a Pera Guardiola que estuvo engañando a la propietaria. Y este año entonces, si la cosa no funciona en los deportivos, que ahora tenemos que decir a los que están. El engañado no es propietario, el engañado es la afición. Claro. Porque el año pasado nos dijeron que lo íbamos a mantener, íbamos a ir a Europa en tres años y estamos en segunda. Y este año han dicho que vamos a entrar directamente y nos vamos a dar fritos para entrar en liguillas. El engañado es el abonado, como siempre, Pedro. Y el año pasado se llevó 5 millones y medio a China, el inversor, con un equipo en descenso. Y este año vamos por el camino seguro que cerrarán el año con beneficio económico, que a eso han venido. Pero el engañado es el abonado. A mí me han vendido un equipo para quedar primero o segundo y no lo veo por ningún sitio. Ya, quien tenga la culpa o no, pues asesores tiene nada para reventar. Sí que es verdad que es una situación muy difícil de achacarle a alguien el error. Porque está fallando tanta gente en la directiva, en el equipo, en el cuerpo técnico, que no sabe a quién achacar. Pero sí que es verdad que si mira, un equipo, yo veo ya el fútbol, ya en ruedas de prensa, directivos, intento olvidarme porque a mí lo que me gusta realmente es el fútbol. Entonces, cuando veo un partido de fútbol en mi casa y a veces disfruto, otras menos, pero consigo puntuar y soy un equipo fuerte en casa. Y cuando salgo fuera, parece que voy a bajar a segunda vez. Entonces, lo que me hace pensar que, ¿de dónde sale la culpa? Porque de la directiva, los jugadores que ganan al equipo en casa y luego salimos fuera y nos gana cualquiera, yo creo que la culpa está mal el vestuario de entrenador que la directiva. Porque lo mismo se han firmado a futbolistas con mucho nombre y poca práctica, es decir, poca práctica. Porque aquí cuando vino Raúl Baena, Raúl Baena, Raúl Baena, Raúl Baena, ¿qué ha hecho Raúl Baena? Hasta la lesión no estuvo mal. Hasta la lesión no estuvo mal, pero es que no lo pone. Bueno, no lo pone. Está poniendo Alberto Martín para él. Bueno, cuando no lo pone el entrenador que se está jugando el bigote, aunque no tiene, pues será por algo. Es que aquí se ha pagado pastizales. Pero es que a lo mejor no se lo está jugando. Bueno, no lo sabemos. Evidentemente en el fútbol marcan los resultados. Porque aquí se ha pagado pastizales por futbolistas, que luego lo mismo han vendido más el nombre que la realidad. Porque tú dices, la plantilla de... No me voy a ir a la del Huesca. Porque puede ser la... Vamos a irnos a la plantilla de... Es mejor. Está dando más rendimiento. El Granada tiene prácticamente el triple del presupuesto del Huesca. Bueno, y por... Y el Huesca nos lleva ya 12 puntos. Pues por eso te digo, la temporada pasada el Mayorca tenía un límite de gasto brutal y descendió. Y el Girona no llegaba ni a una tercera parte y ascendió. El Granada es el Barcelona, el Madrid es la categoría y el Huesca es la Real Sociedad. Por supuesto. Y la Real Sociedad está arriba, le lleva 12 puntos a la Madrid y a Barcelona. El problema, ¿quién es? ¿De la institución que tiene el presupuesto o el problema de quién ha hecho la plantilla? No, evidentemente. O de quien dirige la plantilla. Paco, con tu permiso, como has dicho antes, que se han fichado grandes nombres y tal. Vale, esos nombres, que algunos funcionan, otros no, pero en casa funcionan y fuera no. Pero en casa juego hasta yo. Es que cuando se... Ah, vale, que esa es la respuesta. Imagínate que Oltra está en la rueda de prensa y dice, oye, ¿por qué no ganan en casa? Si fuera así, dice, no, que en casa juego yo. No, es que se está hablando de... Es que los jugadores juegan en casa de una forma y fuera de otra. Sí, se está hablando de... Yo creo que juegan siempre igual porque el equipo no da más de sí. Se está hablando de que en casa estamos avasallando. En casa le ganamos a la Almería de churro. De churro, bueno, de churro no, de dos churros. Ganamos. Pero de churro. Le ganamos al Zaragoza porque faltaba muchísimos futbolistas. Ganamos. Vino a que... Bueno, ganamos, claro que ganamos. Como si jugamos a las canicas y ganamos. La realidad es que... Yo no soy tan... La realidad es que el resultado es lo que vale, Paco. Ya, pues el resultado es lo que... Y los jugadores están de tanto nombre, como dices. Almería va en casa y fuera, gana. Paco, a la Almería se le da un baño de 70 minutos, le vuelve a la Almería, balón parado. Bueno, pero le ganamos. En tres veces mete casi tres goles. Y el Zaragoza juega los 20 minutos de la segunda parte, no juega más. Pero le ganamos al final de churro a la Almería en el último minuto. Es verdad que lo que tienen que analizar las personas, Paco, que ganan los 200, 300 y 400 mil euros, que no lo gana cualquier humano. Eso quiere decir a la gente, oye, que es que los señores que hay aquí trabajando, que están haciendo esto, ganan un pastón. Y que no son unos cualquiera, que están ganando lo que no hay en los escritos. Entonces, son las señoras que tienen que averiguar por qué el equipo cambia tanto de lo bien que lo hace en casa en muchas ocasiones, a lo mal que lo hace fuera. Creo que está claro que hay que analizar el tema de jugadores, del rendimiento. Lo estáis hablando, lo estáis hablando bien, y del entrenador. Pero también es cierto que cuando se ven unas carencias y se están viendo, una persona como el propietario tiene que tomar decisiones. Y si es necesario poner un dinerillo, porque es necesario reforzar algunos puestos, si tienes que echar a alguien, lo que sea, pero sobre todo reforzar unos puestos importantes, y hay que poner un dinerito, porque tienes la voluntad de ascender, pues hay que ponerlo. Y eso hay que hacerlo. Ahora, dicho eso, ciertamente estamos viendo que hay jugadores que no están dando un rendimiento del que se podía presumir, y que evidentemente el entrenador también está en una situación, lo he comentado antes, la rueda de prensa fue muy lastimosa. O sea, pasó de eso que le gusta tanto a Oltra, de aleccionar a la afición y tal, pasó exactamente al punto de lastimarse mucho. Vamos a lo práctico si no me importa, porque tampoco tenemos demasiado tiempo. El fichaje de Javier Antiveros, prácticamente estamos a puertas de que se oficialice de manera definitiva en el club. ¿Qué os parece la llegada de este joven jugador? Pues lo que dice todo el mundo, si es un jugador que viene realmente a incrementarse en el grupo, seriamente, sus cualidades tiene. Yo creo que podría ser, si efectivamente viene, podría ser un jugador bueno, pero no necesitaríamos más. A mí un tibano me parece un magnífico jugador. Si viene con la cabeza, la viene dispuesto a jugar al fútbol. Pero ahora tengo una duda, una duda existencial. Si el señor Oltra va a quitar a Pedro para poner a Antiveros. Tengo yo esa duda, porque Oltra me está demostrando que es como Zidane. Es decir, el equipo que tengo son este, este, este y este. Y ya no quiero más. Lo ha demostrado con puertas, con Liká, con Irión. Me gusta a Antiveros. Como futbolista desborda, tiene tiros, es rápido, tiene dible. A mí me gusta a Antiveros, aunque se pegue alguna salida, Paco. Ya tiene a Susa cerca también. ¿Va por Magda o alguna salida? Salida mala. Vamos a procurar que sean pocas, ¿no? O sea, alguna. Porque decir que no salga, eso va a ser prácticamente imposible, Paco. ¿Te gusta a Antiveros? A mí se me gusta y sobre todo porque le va a quitar el cartel de la titularidad permanente a Pedro y a Machís. Bueno, ya con Antiveros tendríamos cinco bandas derechas, ¿no? Decidme la bondad del equilibrio de la plantilla que ha hecho Manolo Salvador. Paco, Paco. Tenemos a Pedro, tenemos a Liká, tenemos a Antenio Puertas, tenemos a Antiveros. ¿Te juegas una cosa conmigo? Tenemos cuatro bandas derechas. Y no olvides una cosa, Machís es derecho, no es turco. ¿Te juegas una cosa conmigo? Cuatro bandas derechas. Si se va Liká del Granada, Antiveros es un jugador por izquierda. Es decir, ni un solo media punta. Ni un solo media punta. Estamos utilizando a centrocampistas para jugar en la media punta. Está Cunde de media punta, ¿eh? Paco. Está ahí el señor Hurtas que no lo quiero. Cunde es multiuso, ¿no? A mí Cunde me gusta. Tenemos a cuatro bandas derechas. Puertas media punta. Un solo banda izquierda. A ver, Pedro, Pedro. Un solo banda izquierda. Puertas media punta. Cunde media punta. Paco. Un solo banda izquierda. Epinosa media punta. Que el señor Hurtas no lo quiera poner. Son centrocampistas que los colocan en la media punta. Tenemos cuatro bandas derechas de ataque. Un solo banda izquierda de ataque. Y cuando se cae, tenemos que hacer cambalaches para sustituirlo. Y ni un solo media punta, Paco. Ese es el equilibrio de la plantilla que ha hecho Manolo Salvador. Tenemos cuatro bandas derechas, pero ¿cuál sirve? Pedro y los demás no pueden jugar porque no sirve ninguno. No, no, no. Digo yo, según lo están poniendo. Que no lo están poniendo. Ahí va la apuesta. Tú te crees que si Likas se va de Granada, yo te apuesto a que triunfa. En cualquier equipo de segunda. Likas de Eufo, porque te ha cajado con Primera División muchas partidas. No lo hemos visto. Yo sé. Y Puerta el año pasado se salió en la Almería. Montivero, ¿te gusta? Sí, a mí mucho. Un jugador que me parece que tiene mucha... Le gusta llegar a línea de fondo. Tiene mucho dribbling, velocidad. Incluso tiene buen disparo de fuera. No es nada que resalte. Pero yo quiero también que llegue Hilziger. Si puede ser, antes de estas últimas 24 horas. ¿Tú has dicho que te gusta Contivero? A mí me gusta. Y más Hilziger. Claro. ¿Pero este hombre habrá visto a Hilziger siendo abogado de profesión? Sí. Mucho. ¿Te gusta más Contivero? Bastante más. A mí Hilziger, los minutos que le he visto en Digo me ha agradado. Sí que es verdad. Pero bueno, vamos a ver si llega o no llega. Los dos podrían ser buenos refuerzos para Granada. Ojalá que llegue. Bueno, esta mañana se ha presentado, por cierto, lo que va a tener lugar este fin de semana en la Facultad de Medicina, en el Campo de la Salud, en el Paraninfo, que es la Gala de Campeones de la Federación Andaluza de Automovilismo. La entrega de premios anual a esta Presidente de la Federación Andaluza, que no es Herrera, sino Alonso. Manuel Alonso. Esto se ha dicho esta mañana en el Salón de Comisiones del Ayuntamiento de Granada. Este próximo domingo, día 4, desde la Federación Andaluza de Automovilismo, acogemos al evento más importante que la Federación lleva a lo largo del año. Porque aunque son múltiples las pruebas que se celebran a lo largo y ancho de Andalucía, ya que tenemos un calendario con más de 60 pruebas, si es verdad que todo eso culmina la gala de entrega de trofeos de todos los campeones de Andalucía de cada modalidad. Creo que para nosotros y para Granada es un punto de inicio muy importante para que, como siempre, cuando hablamos con él siempre decimos que queremos que Granada esté en el mapa del automovilismo español. De hecho, estamos ya en el mapa del automovilismo español, también en el europeo, porque hay muchísima gente que ya está pendiente del 2018 para el rally de primera nieve de este año, que somos puntuables para el campeonato de España. Hemos terminado por hoy. Muchísimas gracias a todos por estar aquí. Muchísimas gracias a ustedes por la atención dispensada. Seguimos mañana. Buenas noches.